Mario Catter me ha taggeado. Pues eso, cuenteros, este vídeo es para responder las preguntas del taggeo. Perdonad mi tardancia en subirlo, he tenido dos semanas de ajetreo. Mis padres me visitaron para la defensa de mi tesis doctoral y luego hemos estado de viaje por Valencia y Barcelona. Sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué odias? Odio la hipocresía y la indiferencia. Y cuando digo indiferencia, me refiero a la gente que es incapaz de emocionarse, sorprenderse o indignarse por algo. ¿Qué haces los domingos? ¿Qué voy a hacer? ¿Aburrirme? Los domingos son un coñazo. ¿Un color? El verde. Realmente no es que tenga un color favorito, pero el verde me agrada más a menudo que otros. Una canción. Hay canciones ideales para todas las ocasiones, no sabría indicar una en concreto. ¿Un número? El cien. ¿Odias a alguien? Bueno, bueno, no sé si las élites económico-financieras cuentan como alguien. ¿Amas a alguien? Ahora mismo no, no estoy enamorado. ¿Has sido infiel? No lo he sido nunca, ni soy uno que tolera la infidelidad. ¿Has hecho llorar a alguien? Uy, eso sí ha pasado. ¿Una comida? Solo una palabra. ¡Pasta! ¿Tienes moto? Nunca he tenido moto. ¿Asignatura favorita? Lengua y literatura. ¿Lo que más te gusta? Ser creativo y original. Y que se me reconozca mi creatividad, claro. Frase que dices a menudo. Una expresión que uso mucho es la de ser cuatro gatos. Aunque para mí que esta gata vale por ocho. A la lady saluda. ¿Con qué prenda duermes? En pijama en invierno, en gallumbos en verano. ¿Un deporte? No soy muy de hacer deporte, pero me encantan los artes marciales. De hecho, practiqué el segundo itali-filipino durante cinco años. ¿Has dicho que no a alguna chica? Sí. ¿Luchador o conformista? Es justo luchar para cambiar lo que está mal. Pero es igualmente verdadero que hay que saber adaptarse a ciertas cosas de la vida. No podemos tampoco desgastarnos luchando contra molinos de viento. ¿Dónde veraneas? En Cerdeña, que es de donde soy. ¿Te encantaría? Me encantaría poderme ir a vivir a Barcelona. Eso es lo personal. En lo social, me encantaría que los culpables de la crisis, los verdaderos culpables, acabaran en la miseria. Un deseo. Que se acabe la crisis, coño. Que no encuentro trabajo ni pagando. Bien, ahora tendré que taggear a otro para continuar la cadena. Voy a taggear a... A Vitor36. ¡Hala! A disfrutarlo, muchacho. Y lo último, pero no menos importante. ¡Ya somos 500 suscriptores! Bueno, creo que por el momento vamos por los 520. Sé perfectamente que me queda mucho trabajo por delante. Pero quiero daros las gracias a todos por ayudarme a alcanzar esta primera meta. ¡Sus maravillosos! Aquí lo dejo que se me escapan las lágrimas. Y tengo que grabar la próxima entrega en la que te cuento. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Sus maravillosos! ¡Sus maravillosos! ¡Sus maravillosos! ¡Suscríbete al canal!